El pasado domingo 15 de septiembre finalizaba oficialmente la temporada de playas en Estepona. Ese día concluían los tres meses de duración del servicio de vigilancia y socorrismo del litoral en seis playas y un día después, el lunes, se retiraban los módulos y torres distribuidos por todo el litoral. Pero eso no quiere decir que sean pocos los que todavía acuden a disfrutar de los últimos baños del verano. Ni siquiera las últimas lluvias, las de este pasado fin de semana, ni el calendario que nos indica que estamos a mediados de septiembre, desanima a muchas personas a acudir a las playas de Estepona. Ha cambiado, eso sí, el perfil de sus usuarios. Ahora son sobre todo extranjeros. La mayor parte de estos turistas que han elegido septiembre para venir a Estepona proceden del norte de Europa. Allí, como nos cuenta este escocés, es habitual que en estas fechas llueva con insistencia. Estepona y España son preciosas, es un lugar precioso del mundo. Nos encanta su cultura y su clima, obviamente, porque en Escocia ahora llueve mucho. Hemos venido a pasear y vamos a ir hasta el puerto. Luego daremos una vuelta y comeremos en este precioso centro de Estepona, que es asombroso. Ya se sabe que septiembre es un mes muy cambiante en lo meteorológico, con días de mucho calor y otros donde las nubes e incluso la lluvia hacen acto de presencia. Cambia ahora cada día. Te levantas y crees que no lucirá el sol, pero a las 12 luce el sol. Pero no todos los que nos visitan les gusta esta climatología tan variable de septiembre. Vienen en busca de sol y playa y eso es más fácil asegurárselo al comienzo del verano. Estos turistas belgas, por ejemplo, lo tienen claro. Venimos habitualmente en junio y el tiempo es mejor que ahora en septiembre. Pese a estas dudas, los hay que saben muy bien dónde van y dónde es mejor establecerse de manera definitiva. Hemos venido de Madrid, pero estamos viviendo aquí ya. La tranquilidad y lo bien que se está aquí en Estepona. Está esto, además lo bonito que está, el clima y todo. Septiembre es el mes de la vuelta al cole, institutos y universidades, del regreso al trabajo para muchos. Y también, para bastantes afortunados, una época excelente para visitar Estepona.